Buenos días a todos hermanos, amigos, sed bienvenidos a la casa del Señor. En esta mañana abriremos las escrituras en números, números, parte del Pentateuco, números capítulo 21, del versículo 4 al 9, la serpiente de bronce, números 21, 4 al 9, dice así la palabra de Dios. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Santo, venimos en humildad y reverencia delante de ti, Señor, reconociendo que somos pecadores y que tú eres santo, Señor. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad. Y en el día de hoy te rogamos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, por amor de ti mismo, por amor de tu gloria, por tu fama, por tu honor, por tu causa, Señor. Glorifícate acompañando por tu Espíritu Santo esta palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Son tus promesas, son tus verdades. Señor, bendice tu palabra y que, Señor, viaje poderosamente a cada corazón, impactando, Señor, transformando, destruyendo, reconstruyendo todo aquello que tú quieras hacer en cada vida, Señor. Señor, somos indignos de estar delante de ti. Soy indigno, Señor, de estar en este púlpito predicando tu palabra, pero no venimos a hablar de nuestra dignidad, sino de la tuya, Señor. Señor, estamos aquí por tu dignidad y estamos aquí por la dignidad del Señor Jesucristo. Es por su nombre, es por su gloria, es por sus méritos, es por su vida perfecta, su muerte perfecta y su victoria perfecta que hoy estamos ante ti. Y a él sea la gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Como sabéis, hoy es Domingo de Ramos y hoy empieza la Semana Santa, ¿no? Para muchos. Para muchos, de Santa tiene poco. Es más, un tiempo para aprovechar, irse de vacaciones, ¿verdad? Ya la mayoría de gente, igual que en Navidad, dice felices fiestas, o sea, borran todo lo que es el cristianismo, ¿no? Y entonces mucha gente aprovecha estas fechas para irse de vacaciones. Hay muchos destinos turísticos apetecibles, pero uno de los que yo no creo que sea muy apetecible es un desierto. A no ser que te guste mucho el París-Dakar, o seas un explorador forajido, capaz de meterte en las profundidades del desierto, o te guste observar las estrellas y conozcas de algún mirador estelar, pues tal vez te interese ir al desierto, pero yo nunca lo hubiera pensado. Bueno, pues Israel no estaba de turismo por el desierto del Sinaí. El desierto era un espacio intermedio entre su esclavitud y su plena libertad. Si Egipto era peligroso, el desierto no lo era menos. Los principales peligros que se enfrentó Israel en ese desierto fueron muchos y diversos. No había agua o era muy escasa, no había sombra, habían cambios de temperatura increíbles. Podían pasar de más de 40 grados en el día a morirse de frío por la noche, a menos dos, menos tres. Por si fuera poco, las tormentas no de agua, de arena, de polvo, problemas respiratorios añadidos. Además, es un paraje tan uniforme que muchas veces uno piensa que ya ha pasado por ahí. Y por lo tanto, es muy fácil perderse. Por si fuera poco, tenemos los animales salvajes. Hay pocos animales, pero encima los que hay, te pueden picar, te pueden morder, te pueden matar. No obstante, el pueblo de Dios no estaba solo en el desierto. Dios estaba con ellos. Dios les acompañaba. Fijaros lo que dice en Deuteronomio capítulo 8. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. Durante esos cuarenta años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Así que realmente el verdadero peligro del desierto no fue todo aquello que he dicho anteriormente, sino caer en la desesperanza y en la incredulidad. El verdadero peligro del desierto de Israel y el desierto que puedas atravesar tú en tu vida es perder la fe y perder la esperanza en ese Dios que ha demostrado de tantas formas que te aman. Así que después de vagar cuarenta años en el desierto, estaban a punto, a punto de entrar en Canaán. Ya estaban viéndolo con sus ojos. ¿Pero qué pasó? Que los edomitas no les dejaron pasar. Y Dios decidió que hicieran una vuelta para entrar por Jericó. Pero esa vuelta era larga. Y estaban hartos, cansados de caminar por el desierto. Así que nuevamente el pueblo de Israel murmura y critica a su Dios y a Moisés. Y esta es la crítica, esta es la queja. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan, no hay agua y nuestra alma tiene fastidio. Estamos hartos, cansados de este pan tan liviano. La crítica fue terrible y el castigo también lo fue. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, serpientes venenosas que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. No nos pensemos mejores nosotros. Empaticemos con el pueblo de Israel. Estaban agotados. Estaban hartos de escuchar de una tierra prometida por cientos y cientos de años que nunca habían visto. Con condiciones desérticas muy, muy deplorables. No obstante, debieron aprender varias cosas de este peregrinaje, de este éxodo. En primer lugar, deberían estar sorprendidos que sus ropas, su calzado, no se había gastado. Como Sadrach, Mesach y Abednego, recordaréis, entraron en el horno y salieron intactos. No se le quemó el cabello, no se le quemó la ropa. Ellos también atravesaron el desierto. No tuvieron que ir a un supermercado a comprarse ropa. O sea, la misma ropa que tenían al entrar, tuvieron al salir. Habían sido milagrosamente también alimentados. Habían tenido maná, habían tenido codornices, habían tenido agua. Y en el desierto no hay nada de eso. Habían visto a sí mismos el destino mortal de sus padres. Toda una generación cayó en el desierto. Fue enterrada allí mismo en la arena. Hubieran tenido que reflexionar, pero aún así, elevan la crítica, elevan la queja y reciben la consecuencia mortal. Serpientes venenosas. Mucho pueblo de esa nueva generación, que ya tendría que haber entrado en Canaán, muere ahí en el desierto. Te preguntarás, pues muy bien, esto es del pueblo de Israel, de la historia de Israel, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué nos importa a nosotros? Dice Pablo a los romanos. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes son para tu enseñanza y son para tu esperanza. Así que sí, todo pasaje de la Escritura debemos estudiarlo y debemos aplicarlo a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cristiana. Y vamos a ver tres puntos en esta mañana. En primer lugar, vemos en este pasaje la condición humana. La condición humana. En segundo lugar, la provisión divina. Y en tercer lugar, la forma en que Dios aplica esa provisión a las vidas. Veremos la respuesta humana a esa provisión. Vamos a por el primer punto, la condición humana. En primer lugar, nos encontramos con un pueblo liberado que vaga por un desierto en búsqueda de una tierra prometida. Ese es el escenario. Tenemos un pueblo ex-esclavo. Había sido esclavo hace poco, ¿verdad? Hace 40 años. Pero había sido esclavo 400 años. Esa era parte de su identidad. Y estaban vagando por el desierto en la búsqueda de una tierra prometida. Eran una nación libre. Tenían una nueva identidad. Pero también es cierto que eran un pueblo en construcción. La realidad es que esta nación, para poder entrar ya lista a Canaán, a la tierra prometida, necesitaban ser purificados por el desierto de la prueba. Así como el oro tiene que ser refinado en el fuego. Este pueblo de antiguos esclavos salió de Egipto con la esperanza de ser una nación libre en una tierra propia. Y eso no lo tenemos aquí, en este escenario. Este escenario de un Israel dando vueltas por el desierto, ¿verdad? Es muy diferente del Israel ya aposentado, que veremos con toda su gloria en el reino davídico. Lo que entró en el desierto fue un grupo de esclavos. Pero lo que salió del desierto fue un ejército de grandes soldados. Pero para eso se necesitaba el desierto. Esta ilustración nos habla mucho de nuestra conducción humana. Se puede aplicar perfectamente. El ser humano nace en Egipto en una condición de esclavitud. Todos, queramos o no queramos, nacemos, nos damos cuenta, papá y mamá se van a trabajar para Faraón. Y yo también. Todos somos esclavos desde nacimiento. El ser humano nace en Egipto en una condición de esclavitud. Peca porque es esclavo del pecado. Pecado, fijaros lo que dijo el Señor Jesús. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pablo lo remarca a los romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Así que fuera de Dios, servimos al Faraón llamado pecado, que nos acogió hablándonos de muchas bondades y promesas, pero que poco después expresó grandes hostilidades. El pecado primero nos mostró su cara amable. Ven aquí, vas a estar bien en Egipto, mira la tierra de Gosén, vas a ser muy feliz aquí. Pero poco después viene el verdadero Faraón. El que nos esclaviza. El que nos hace morder el polvo. El que nos hace realmente vivir para sus antojos, sus codicias y sus idolatrías. Así que coquetear con el pecado nunca es buena idea. Coquetear con el pecado nunca es buena idea. Y acercarse a Egipto, acercarse a Sodoma, tampoco. Entramos en Egipto porque Faraón nos prometió no morir de hambre. Darnos una tierra, una protección, pero eso acabó en una muerte en vida. Quien vive en Egipto es un muerto viviente. Y hoy, entre el polvo, la sed, la arena, el látigo del Faraón llamado pecado, de vez en cuando alguien se pregunta, ¿habrá una tierra mejor? ¿Habrá un lugar mejor? ¿Habrá un amo mejor? ¿Habrá un nuevo libertador? Sí, sí que lo hay. Hoy aquí tenemos sentados dos tipos de personas. Esclavos que aún estáis sirviendo al Faraón del pecado. Y libertados que huís de Egipto camino a Canaán. Solo hay dos tipos de personas. Segundo lugar, la condición humana se caracteriza en incredulidad e ingratitud. Es lo que vemos aquí en el pueblo de Israel. Pero eso es una característica humana. La ingratitud. La incredulidad. El mundo no cree su palabra y el mundo no agradece sus bondades. Ya lo dice Pablo a los romanos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Si hace un día soleado nos quejamos del sol. Si caen cuatro gotas nos quejamos de la lluvia. No voy a preguntar quién se ha quejado de las cuatro gotas que han caído esta mañana. Porque alguno habrá. Cuando estamos en sequía. Tal y como dice John Piper. Cuando la gratitud brota del corazón humano hacia Dios. Él es magnificado como la próspera fuente de nuestra bendición. Él es reconocido como el dador. Yo estoy aquí porque Dios permite que mis pulmones respiren y mi corazón lata. Pero si Él quita eso de mí, yo caigo. Y tú tienes alimento en la mesa porque Dios quiere. Y tú has venido aquí porque Dios te ha movido. Todo. Él es glorificado cuando le reconocemos como nuestro dador, como nuestro proveedor. Pero cuando de nuestro corazón no brota gratitud por sus bondades. Es porque no queremos darle gloria. Es porque nos cuesta darle la gloria a Dios. Porque dándole la gloria a Dios la perdemos nosotros. Cuando das la gloria a Dios no te la puedes dar a ti mismo. Y eso es humillante. Y no queremos ser humillados. Así que el pueblo de Dios desconfiaba de Dios. El pueblo de Dios olvidaba todos sus beneficios. Y solamente usó la boca, no para lavar, como acabamos de hacer ahora. Sino para quejarse. Para criticar. ¿En qué consiste la crítica del pueblo de Israel? Fijaros. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, en primer lugar le está diciendo. Tú nos has traído al desierto para matarnos. Es muy fuerte, ¿no? O sea, tú nos has traído aquí para ejecutarnos. Tus intenciones no son buenas. En segundo lugar, nos has traído a un lugar sin pan ni agua. Exacto, claro. Es que es un desierto. No hay pan ni agua en un desierto. Pero yo no te estoy llevando al desierto. Yo te estoy llevando a Canán, donde fluye leche y miel. Y en tercer lugar, estamos hartos de tu pobre provisión. Quédate tu maná, este pan tan liviano. Esto no sirve para nada. En lugar de agradecer y alabar, se quejan y mienten. Y acusan de maldad al Señor cuando ha sido tan bueno. Pero eso es lo que hacemos nosotros cuando nos quejamos. En tercer lugar, la condición humana se caracteriza también por estar bajo el efecto del veneno mortal. La queja y la ingratitud a las puertas de recibir la tierra prometida demoró la bendición del Señor. El Señor traía la bendición. Estaban a punto de entrar. Con su mano derecha les traía la tierra prometida donde fluye leche y miel. Ante la queja, el Señor esconde su mano derecha y saca la izquierda. Y les da serpientes ardientes que harán fluir veneno por sus venas. Estas serpientes ardientes se llaman así porque ese veneno ardía. Ardía. Penetraba en el cuerpo, fluía por toda la sangre y era un ardor interior que sentían los que eran picados, mordidos. La víbora del desierto es terrible. La víbora del desierto es terrible. Hay muchos síntomas. Enrojecimiento, moretones, ampollas llenas de sangre cerca de la mordedura, debilidad. Empiezas a sentir confusión, dificultad respiratoria. Todo esto va a más. Dolor de cabeza, visión borrosa, los párpados te caen, se te seca la boca. Empiezas a sentir hormigueo, un sabor metálico en la boca. Y todo va intensificándose hasta que la persona muere. Eso es lo que estaba pasando en Israel, en el campamento. Curiosamente, las serpientes tardan mucho en fabricar este veneno, por lo que no siempre muerden con veneno. Hay mordeduras secas. Suele morder seco, pero suele morder con veneno, con carga de veneno, cuando se siente muy amenazado. Aquí Dios dio instrucciones a las serpientes que siempre que mordían, iban a envenenar. Y esto nos habla de la condición humana y de las características mortales del pecado. El pecado no es un juego. El pecado mata. Fijaros lo que dice la confesión bautista de fe de 1689. Nos perdemos, ¿no? Así como Dios en su justicia permitió, envió estas serpientes al campamento para disciplinar a su pueblo, así también en el huerto del Edén, en su providencia permitió la entrada de la serpiente antigua para que se produjera la caída. Allí Satanás, por medio de sus palabras envenenadas, engañó a Adán y Eva, que por voluntad propia pecaron contra Dios. Y es desde ese día, desde ese entonces, Génesis 3, que el veneno diabólico de querer ser como Dios ha sido transmitido de generación en generación. Y estamos inclinados al mal, desde la cuna hasta la tumba. Génesis 6, 5, fijaros lo que dice. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. No, el ser humano no es bueno por naturaleza. El ser humano es malo por naturaleza. Está inclinado al mal. El pecado es algo contrario a la voluntad de Dios y va en contra del santo nombre de nuestro Dios. Y desde ese día murió. ¿Murió en qué sentido? Pues, en dos sentidos. En primer lugar, murió instantáneamente de forma espiritual. Murió a la piedad. Fue expulsado de la presencia de Dios. Fue destituido de la gloria de Dios. Y también eso implicó una muerte física, una muerte física gradual. Desde ese día, todos aquellos que un día nacen, un día mueren. Bueno, esta condición, este primer punto, nos deja con solo dos alternativas. Dejar el hombre a su suerte, lo cual sería justo. O que Dios interviniera porque solo existen dos opciones. O dejar el hombre a su suerte, o que Dios intervenga. Y Dios, ¿qué hace en esta historia? Interviene. Y esa es la buena noticia. Interviene. Segundo punto, la provisión divina. Dios actúa. Ahora, Dios no actúa como nosotros pensábamos que iba a actuar. La provisión divina no se ajusta a la petición humana o las expectativas humanas. Porque el pueblo pide a Dios, quita las serpientes, por favor. ¿Sí? ¡Quita las serpientes! Pero, Dios no actúa así. El hombre empieza a darse cuenta que se ha equivocado, que se ha quejado contra Dios. Y que, claro, está muriendo su tío, su primo, su hijo. Él mismo está a punto de morir. Dice, ok, Señor, ya lo he entendido. Ya me ha quedado claro. He obrado mal. Ya está. Quita, quita. Quita el castigo. Quita las consecuencias. Ya lo he entendido. Vale, vale, vale. Eso hacen nuestros hijos con nosotros. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Que ya lo he entendido, papá. Vale, vale, quítame el castigo. Ya lo he entendido. No, pero el castigo lo tienes. Pero si ya lo he entendido. Claro. Y yo te perdono. Pero la consecuencia la tienes, hijo. Pero claro. Si me has perdonado, ¿por qué estoy castigado? ¿Qué nos pasa? No asumimos las reglas de juego establecidas por Dios. Seguimos sin aceptar que la paga del pecado es la muerte. Cuando cada día mueren millones de personas en todos lados. Pero seguimos sin aceptar que la paga del pecado es la muerte. Seguimos sin conocer los atributos de Dios. Nos creemos las mentiras de nuestro Dios a nuestra imagen y semejanza. Pero Dios es el que nos ha hecho su imagen y semejanza. Seguimos sin comprender que Dios no puede negarse a sí mismo. No puede negar a sus atributos. No puede negar su palabra. Así que Dios no quita las consecuencias de nuestro pecado con el objetivo glorioso de manifestar posteriormente su gracia. Así que, ¿qué hizo Dios? ¿Cuál fue la provisión divina? Primer punto, vemos que es la fabricación de una serpiente ardiente. ¡Guau! La fabricación de una serpiente ardiente. Hubiéramos esperado cualquier cosa, menos esto. ¿Sí? Que quite las serpientes, pues como hacía el Señor Jesús, ¿no? Que toque a los envenenados, los sane, por ejemplo. Otra opción que a mí me parece mucho más interesante, mucho más lógica, es que Dios hubiera enviado los zorros y las águilas del desierto que estaban acostumbrados a comerse las víboras. Son depredadores de víboras. Es muy coherente, ¿verdad? Como mínimo que la estatua de bronce fuera una águila majestuosa. Eso sí que da esperanza, ¿no? Tú imagínate ver una serpiente, que es lo que me acaba de picar, o ver un águila ahí, maravillosa, espectacular, ¿no? Es más fácil mirar a un águila de bronce, resplandeciente. Pero no, una serpiente. Los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros. Dios provee una serpiente mayor para dominar a las menores. Esa serpiente mayor invalidaba el efecto mortal que producían las menores de forma instantánea. No progresiva, instantánea, al mirar esa serpiente de bronce. Recordaréis la vara de Aarón, ¿verdad? Que se convirtió en una culebra y devoró las varas, las culebras de los hechiceros egipcios, ¿no? De la misma forma, la serpiente mayor dominó a las menores. Ahora bien, esa serpiente viene con unas características diferentes al resto. Las serpientes que muerden están ahí correteando por el suelo, pero la serpiente de bronce está elevada. Elevada, elevada sobre un asta de madera. Dios revela el qué y Dios también le revela el cómo a Moisés. Esta serpiente tiene que estar elevada, a diferencia de las que comen polvo y muerden en los talones. Recordemos que fue la serpiente antigua que engañó a Dan y Eva y que fue maldita a arrastrarse por el polvo. Esta serpiente elevada es de una naturaleza diferente. Esa serpiente, esa serpiente no está comiendo polvo, no está tocando la tierra. Es una serpiente elevada entre el cielo y la tierra. Es una serpiente diferente. Porque es la provisión divina. Es la provisión del cielo para bendecir a la raza humana. Además está en el aire. Suspendida en el aire para facilitar el ser vista. El que todos la puedan contemplar. Y no nos confundamos. La serpiente que está clavada en el asta no está viva. Está muerta. No solo está muerta. Es que no puede salir de ahí. No está libre. Está muerta y atravesada por ese asta. Y además absorbe en sí toda la maldad y todo el veneno de los que han sido envenenados y le miran. En cualquier punto del campamento, en mitad del desierto, en una roca o tirado en el suelo a punto de morir, se podía mirar en ese campamento ese serpiente de bronce clavada en ese asta. Y al momento de mirarlo recibías la sanidad. Además, esa serpiente, en tercer lugar, fue dada con la promesa de que quien mirare esa serpiente viviría. Dios puso una promesa en esa serpiente de bronce y en el acto de mirar esa serpiente de bronce. Un poder especial. Imaginaros que formáis parte de un grupo de bulatairas. Ahora os explicaré si alguien no sabe lo que es eso. Que buscan setas en la montaña del Montseigne en un otoño maravilloso. Así con una llovizna de esas tan agradables. Añadir que la palabra bulataira no tiene su equivalente en español. ¿Sabéis cómo se dice bulataira en español? Buscador de setas. Definición de bulataira es buscador de setas. Pues eso, el buscador de setas estaba en búsqueda. Búsqueda activa de setas en el Montseigne. Y no lo he dicho, pero este buscador de setas no tiene ni idea de setas. O sea, es novel y además es temerario. Se emocionó y empezó a meter todo tipo de setas en esa cesta. En su defensa decir que en una ocasión yo me emocioné buscando castañas. Encontramos un árbol, mi mujer se ríe. Encontramos un árbol lleno de castañas y yo pensaba que había hecho el gran descubrimiento. Digo, nadie ha visto este castaño. Y empecé a coger todas esas castañas y claro, pasó un senderista experimentado y me dijo, a eso no servéis de res, eso no sirve de nada. Esas castañas eran amargas. Claro, no es lo mismo coger malas castañas que malas setas. Es mucho más peligroso el caso que estamos tratando aquí, pero bueno, me gustaría defender a este Buletaira. Este Buletaira llega a casa y empieza ahí su gran manjar. Empieza a preparar las setas, todas a la sartén, el ajo y el perejil y se hace una gran cena. Se lo come pocos segundos después. Empieza a notar síntomas extraños. Mareos, náuseas y cosas que no se pueden decir un domingo por la mañana. Así que con urgencia se va al hospital. Al presentarse ante el médico le dice el médico, no te preocupes. Esto nos ha pasado muchas veces. Yo tengo el medicamento que necesitas. Maravilloso, es un consuelo. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, estas son las pastillas. Bien, ¿cuántas tengo que tomar? ¿Una cada ocho horas? ¿Dos cada ocho horas? Dicen, no, 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 tú pones el bote allí, cada vez que te comas una seta venenosa, miras el bote. ¿Es en serio? O sea, ¿mirar el bote? Suena ridículo, ¿no? Pues estamos un poco en esa misma historia. Incluso es peor lo que estamos leyendo en esta mañana. Es más insólito porque el médico le hubiera dicho, mira, aquí tengo una gran seta gigante venenosa de bronce. Y cada vez que te comas una seta venenosa, tú mirarás la seta venenosa de bronce y te curarás. Sí, os estáis riendo. Pero es insólito. Es algo realmente que para nuestra mente no tiene casi sentido. ¿Cómo aquello que me acaba de dañar, aquello que me está a punto de quitar la vida, va a ser aquello mismo que me va a dar la salvación? Israel sabía que la serpiente antigua engañó a Adán. Al mismo tiempo, las serpientes eran aquello que le habían picado, que le habían dañado. Tenían terror a las serpientes en ese momento. Tenían ofidiofobia, fobia a las serpientes. No querían ni una serpiente de juguete, que no creo que existiera en aquella época. Y la realidad es que cuando uno es consciente de la gravedad de su enfermedad, acaba aceptando la terapia que sea. Recordaréis a Anamán el sirio, ¿no? A punto de morir por la lepra. Va a Eliseo. Eliseo ni le atiende, no sale ni de la casa. Le dice que se le tire siete veces en el Jordán. Se enfada, se niega. Los siervos le dicen, ¿pero qué te cuesta? Tírate al Jordán siete veces. Lo hace y se sana. Lo hace y se sana. Así que por muy simple que sea, que no tiene ningún mérito, ¿verdad? No tiene ninguna complejidad, el hombre tiene que responder a la provisión divina. Hay una respuesta humana a la provisión divina. Y esa respuesta del ser humano consiste en dos partes. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Veamos el primer punto, arrepentimiento. Versículos 5. Ahí tenéis un arrepentimiento. Vamos a analizar qué tal era ese arrepentimiento. Dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Entonces, ¿qué está haciendo el pueblo? El pueblo está reconociendo que ha pecado. Y esto evidencia que la disciplina es buena para que tengamos un discernimiento del bien y el mal. Si Israel no hubiera tenido disciplina del Señor, no hubiera sabido que había pecado. En segundo lugar, el pueblo de Dios confiesa con concreción cuál ha sido su pecado. El pueblo de Israel no se acerca a Moisés. Moisés, dile a Dios que si en algo le hemos ofendido, que me perdone, que nos perdone. Dile a Dios, tú sabes que aquí hace mucho calor y a veces el dolor de cabeza, perdemos el norte, se nos cruzan los cables. Entonces, no, estaba aceptando que se habían equivocado. Con su boca habían pecado. Con su boca estaban confesando que habían criticado, que habían murmurado, que se habían quejado. Que habían mentido. En tercer lugar, hay otra cosa que hace muy bien el pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Dios acierta a entender que necesita un mediador. El pecado incapacita. El pecado mata. El pecado humilla. Y el arrepentimiento tiene que ser humilde, no soberbio. Los que quieren ir directamente a Dios, sin pasar por un mediador, son soberbios y no serán recibidos. Pero aquí ellos entienden que necesitan la mediación de Moisés y no se equivocan. En cuarto lugar, el pueblo se equivoca en lo que pide. Quiten las serpientes. Y no es concedido eso. Entonces, el arrepentimiento y la fe son dos elementos que podemos distinguir de la vida espiritual, pero al mismo tiempo son inseparables. El arrepentimiento es dar la espalda al pecado. Y la fe es abrazar la provisión divina. La fe es abrazar la provisión divina. ¿Y cómo se podía ver, palpar, cómo se podía notar la fe en este pueblo de Israel? Con algo muy sencillo. Mirando la serpiente. Porque mirar la serpiente es aquello que había indicado Dios para aquellos que eran mordidos y aquellos que querían ser sanos. Esas son las indicaciones dadas a Moisés. Hazte una serpiente ardiente. Ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La fe y la confianza en la provisión divina se expresaba en una acción muy simple. Mirar la serpiente de bronce. Si el pecado vino por la boca, la sanación, la sanidad vino por los ojos. No tenían que proclamar palabras mágicas. No tenían que correr, correr, correr y tocar la serpiente y al tocar la serpiente me he sanado. No. No tenían que hacer ningún sacrificio en honor a esa serpiente de bronce. Solo tenían que mirarla. Ahora bien, corremos el riesgo de no ver una característica previa a mirar. Hay una característica obvia y previa al hecho de mirar la serpiente de bronce. Y es el ser mordidos. El ser mordidos. Dice, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. La serpiente de bronce únicamente podía sanar a aquellos que habían sido mordidos y miraban. Es una provisión para los desesperados. Es una provisión para los que están notando los síntomas del veneno correr por sus venas. Que saben que les queda poco. Que están muriendo. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. Por lo que si no sientes el veneno del pecado en tu alma no necesitas mirar a ningún lado. Esa serpiente elevada no es para ti. pero si has encontrado aunque sea las marcas de los dientes de la serpiente en tu piel o si empiezas a sentir el mismo fuego del infierno corriendo por tus venas entonces salta la vista al cielo y busca la serpiente de bronce y mírala. el Señor hace un llamado a los envenenados el Señor hace un llamado a los envenenados y dice mirad a mí mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más no hay dos serpientes de bronce no hay tres serpientes no han puesto cuatro en cada punta del campamento hay una serpiente de bronce en el campamento no hay más no hay más solo hay una solo hay una y por lo tanto no tienes otra opción que mirar a Dios mirar al crucificado reconociendo que no existe más salvación para ti no hay más no sirve de nada que mires en tu interior solo vas a ver las profundidades del infierno ¿de qué te sirve mirar en tu interior? en tu corazón en tu belleza interior ¿qué es eso? deja de mirarte a ti mismo no te sirve de nada no mires tu botiquina a ver qué pastillas tienes tus medicamentos ¿de qué te sirve mirar tu cuenta bancaria? igualmente vas a morir no sirve de nada que gastes tu vida en gurús y psicólogos y psiquiatras ¿de qué te sirve? no sirve de nada que mires a tus ídolos de piedra o a tus ídolos de carne no sirve de nada solo hay esperanza mirando a aquel que fue alzado entre el cielo y la tierra debemos mirar al crucificado aquel que fue hecho maldición por nosotros que cargó con nuestro pecado nuestra culpa nuestra agonía nuestra desesperación y aquellos que ya llevamos unos años caminando por el desierto sabemos que la vida cristiana empieza con una mirada pero continúa con una mirada por eso el autor de hebreos dice que hay que poner los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando la vergüenza el oprobio la burla y se sentó a la diesta del trono de Dios la vida cristiana empieza con una mirada y continúa con una mirada siempre hay que estar mirando al crucificado la fe y el arrepentimiento son primeros frutos de una vida espiritual pero al mismo tiempo son la vida cristiana son la vida espiritual vemos el glorioso evangelio en este pasaje el señor Jesús interpreta este pasaje en Juan 3.14.15 hablando con Nicodemo 1400 años después del suceso del desierto del Sinaí Jesús dice como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre yo sea levantado para que todo aquel que en el creno se pierda más tenga vida eterna wow aquel suceso 1400 años antes fue preparado para el discurso del señor Jesús con Nicodemo para que entendamos lo que el señor Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz para que entendamos que la paga del pecado es realmente la muerte que no es un juego el pecado mata la serpiente elevada apunta al tipo de muerte que Jesús iba a padecer también muerte de cruz la salvación en el desierto vino por medio de una serpiente porque esta tiene la forma del mal que nos ha matado y de la cual tenemos que ser salvos fijaros lo que dice segunda de Corintios 521 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él no está diciendo que Jesús haya pecado él no pecó por eso estaba en esa cruz representándonos sino en forma de pecado lleno de nuestro pecado clavando en su cuerpo tu pecado el acta de todos tus pecados cada uno con fechas con días con hechos clavada en su cuerpo penetrando en sus carnes mojada con su sangre el acta de tus pecados clavada en su carne como Sansón Jesús mató a nuestros enemigos en el mismo día de su muerte Señor Jesús entró en el reino del mismo Satanás y con su muerte los destruyó a todos él dio su vida por nosotros él mató lo que nos quería matar en su misma muerte para vencer la serpiente Jesús tenía que formar coger forma de serpiente para vencer la muerte Jesús tenía que introducirse en la misma muerte la maldición vino por medio de una serpiente engañosa en un árbol frondoso la bendición vino por medio de una serpiente de bronce clavada en un asta en medio del desierto el Cristo crucificado es la simiente de la mujer que vencería a la serpiente recordemos Génesis 3.15 pondré en amistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar en el talón donde solían morder a los que iban caminando por el desierto para vencer la serpiente antigua Cristo se hizo hombre permitió ser mordido pero morder al santo fue la perdición de la serpiente él pensaba que estaba envenenando a Jesús pero fue envenenado por su santidad fue envenenado por su santidad y le aplastó la cabeza aquello que pensaba que era su gran victoria su gran hazaña fue su vergüenza pública nosotros vivimos vidas de fracaso nos arrepentimos caemos nos levantamos miramos a la cruz nuevamente alejamos la vista volvemos a caer en cambio Cristo pasó el desierto de la prueba por nosotros fue tentado en todo y siempre venció en cada una de las tentaciones que fue probado Israel el siervo de Dios siempre salió airoso vencedor y como lo hizo venció el veneno de las palabras de Satanás con la verdad bíblica no solo de pan vivirá el nombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios no tentarás al Señor tu Dios vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás Jesús fue tentado por su necesidad de agua de pan fue tentado por la vanagloria de esta vida fue tentado por el poder que ya era suyo pero el Satanás se lo quería ofrecer y fue intachable en todo la serpiente antigua tuvo que tragarse su propio veneno y aunque mordió a Cristo en el talón en aquella cruz el rey crucificado fue justo vencedor y dejó esa cruz vacía y dejó esa tumba vacía y está sentado en el trono a la diestra del Padre y esta semana santa para nosotros es santa porque el santo vino a morir por aquellos que no lo éramos colgado en un madero atravesando su carne clavó en él toda tu maldad todo mi pecado toda nuestra miseria Jesús crucificó nuestro pecado en su carne en la cruz aquello que nos quería matar él lo mató en el día mismo de su muerte mensaje más glorioso vas a encontrar no no hay mensaje más glorioso que el evangelio del Señor Jesucristo miremos por tanto al Señor en estos días que otros están pensando en otras cosas nosotros su pueblo recordemos esa cruz démosle gloria usemos nuestra boca para alabarle no para quejarnos no para criticarnos criticarle y vivamos vidas de arrepentimiento y fe y obtengamos siempre esa sanidad para nuestra alma con la sangre del crucificado como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna amigo mira 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 al Señor Jesús porque no hay no hay otro crucificado no hay otra salvación no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos mira la cruz cree en él Señor perdonará tu alma te sanará del veneno mortal que fluye por tu alma vamos a orar vamos a pedir al Señor la bendición Señor y Padre te agradecemos por tu palabra es preciosa es suficiente es poderosa rogándote Señor que tu Espíritu Santo la acompañe y la aplique en cada corazón Señor si aquí hay aún esclavos que están sirviendo a Faraón en Egipto Señor rogándote que tú los libertes y aquellos que estamos peregrinando en el desierto ayúdanos a tener viva la esperanza de que estamos cerca de entrar en Canaán Señor y allí no habrá escorpiones no habrá un sol abrasador allí no habrá sed allí no habrá hambre allí no habrá dolor ni sufrimiento allí Señor tú lo serás todo y lo saciarás todo esperamos ese día Señor gloríficate gloríficate a ti mismo salvando y también edificando a tu iglesia en Cristo Jesús tu Hijo Amén 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 Amén.